La entidad binacional Yaceneta entregó balones de oxígeno al Ministerio de Salud para hacer frente a la creciente demanda de este insumo. Estos balones también tienen kits correspondientes y serán distribuidos ya en esta semana. El Ministerio de Salud Pública recibió este martes 500 balones de oxígeno medicinal con sus respectivos kits. Los insumos fueron comprados por la entidad binacional Yaceneta con una inversión de 305 mil dólares. Con esto va a paliar mucho, en gran medida, el problema que tenemos actualmente. Van a ser distribuidos en un promedio de 80 balones día. Vamos a priorizar aquellas más alejadas al inicio y el ritmo de carga nos va a permitir tener esa velocidad de distribución. Para el final del día jueves van a estar distribuidos a todos los rincones del país que necesiten. Hicimos esta adquisición de cilindros de oxígeno. Hicimos esta adquisición de cilindros de acero de Isuzu de Icuay. Hicimos esta adquisición de 500 cilindros con su kit correspondiente. El P.P.A. vale casi 850 dólares. Mercado Bellugata donde llegue. Lo conseguí 500 dólares cada uno. A P.K. más o menos 100 dólares. O Unijap es la planta de oxígeno. La entrega estuvo a cargo de Nicanor Duarte Frutos, quien destacó que la entidad realizará próximamente también una compra de antibióticos y otros medicamentos a utilizarse en paz.